Hola queridos amigos, esta ocasión nos encontramos en una parte de lo que es el espacio escultórico en Ciudad Universitaria, recorriendo lo que es este bello paisaje también. Vamos a mostrar aquí una panorama de volada. Esa obra se llama Corona del Pedregal. Y bueno, hay muchas más obras también. Este es el Paseo de las Esculturas. Se encuentra abierto de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tengo un horario. Nos encontramos aquí en la obra titulada Cuatl. Bueno, que como muchos saben, significa serpiente el náhuatl. Está conformada por 20 marcos de acero con distintas tonalidades. Esta obra es una de las más icónicas en Ciudad Universitaria. Y estas obras, bueno, este espacio se concluyó prácticamente en 1980. Esta obra de Cuatl es de Helen Escobedo. Y pues vamos a ver aquí unas panoramas de ella. Los invitamos para que se vayan a dar aquí una vueltecita también. A relajarse. Está muy padre el lugar también. Y bueno, bastantes esculturas. Hay que seguir con una panorama de volada general también. Y pues bueno, los vamos a dejar aquí con estas tomas, amigos, de esta preciosa obra Coatl. Y pues con esto nos vamos a despedir también para otra transmisión. Los invitamos a que se den una vueltecita, que tengan un tiempo y pues vengan en compañía de los niños, adultos y la familia, ¿no? También en general a disfrutar de estos paisajes que tenemos dentro de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues también alrededor, ¿no? Vamos a continuar con nuestra misión. Y bueno, los dejamos para la siguiente cápsula, amigos. Ahí están los datos, hermanos.